Bienvenidos a AAPE Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. La Unión Soviética fue un estado federal de repúblicas socialistas que existió de 1922 a 1991. Conozcamos 15 países actuales que formaron la Unión Soviética. Rusia Estonia Letonia Lituania Bielorrusia Ucrania Moldavia Georgia Armenia Azerbaiyán Kazajistán Uzbekistán Turkmenistán Tadjikistán 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 Me